¿Qué es la vida de la gente? Yo nunca había querido ser o nunca había pensado ser religioso menos obispo. Siempre he querido ser, todo mi pensamiento, todo mi deseo en primaria, en secundaria, ha sido ser médico. Pero Dios me ha cambiado la vida. Después de que Dios me cambió la vida y entré a la vida religiosa con los mexicanos, entonces pensaba dedicarme siempre a la misión, ser misionero, y después siendo obispo, pues el servir a los campesinos, ¿no? No solamente a los quechua, sino también a los aymaras, y al verme entendido con ellos, y al verme, ellos me apreciaban y yo les aprecio, y entonces creo que eso es una gran satisfacción. La Iglesia está conducida por el Espíritu Santo. La Iglesia está conducida por Dios, no por los hombres. Los hombres somos instrumentos, los hombres somos pecadores, somos imperfectos, nos equivocamos y muchos nos equivocamos, pero sin embargo la Iglesia sigue adelante, la Iglesia siempre está sirviendo, y eso significa que está Dios conduciendo a la Iglesia en favor del pueblo, a pesar de los pesares, a pesar de los problemas. Yo tengo mucha esperanza, mucha fe, en lo que la Iglesia va a continuar, ha de continuar, se ha de adaptar, digamos, y ha de aprovechar la nueva tecnología, con un nuevo servicio, tal como quiera la juventud, tal como está necesitando la sociedad de hoy, yo tengo casi absoluta seguridad de que así ha de ser.